Bienvenidos a la tercera clase del curso de aprendizaje automático sobre el general de volumen de edad. Hoy día vamos a ver dos algoritmos de clasificación. Pero antes, veamos un poco algunas de las cuestiones que los alumnos presenciales indicaron en la clase de edad. Bueno, en primer lugar está el tema del material de lectura para las clases. Para la clase pasada, si quieren pasar, fíjense el capítulo 2 del libro de Michel, el libro de 1997. Un libro muy viejo, pero muy bien escrito. Y los algoritmos que estamos viendo son también muy viejos, muy clásicos. De vuelta, estamos viendo este tipo de algoritmos porque son el tipo de algoritmos que se pueden paralelizar hoy en día. El Outerland Teoren, que está disponible en línea, lo pueden bajar. Este es el que está disponible en línea fácilmente para optimización. Y también lo leí al paper y lo estaba preparando para tener un par de filminas. Porque hubo un par de personas en el CIPLA que me escribió que querían ver la demostración del Teoreva. Me da la idea que van a ser como cuatro filminas simplemente introduciendo la nomenclatura para poder ver la demostración. En realidad, excepto que haya realmente mucho interés por parte de la clase, les diría que los que tengan interés que lo lean al paper. El paper se lee bastante bien, a pesar de que tenemos hoy la optimización. Un par de páginas de Wikipedia, que puede ser interesante. La página de Bias Inductivo, Overfitting. Y este es el feature de gráfica que os mostraba el ejemplo. Para la generación de features sobre imagen. Que usa WebEx. Para esta clase vamos a ver los capítulos 3 y 6. El material de los capítulos 3 y 6 de Admission. Y, bueno, este es el paper que después mirenlo. Nos vamos a ver esta clase. Pero hoy día vamos a ver de qué se trata este paper. ¿Para qué es importante? Otras cuestiones de la clase anterior. Hubo varias preguntas respecto de cómo utilizar Word2Vex. Y features vectoriales para palabras. Acá tiene un pequeño ejemplo. Es una decisión práctica. Para un cliente, es un sistema que usa para hacer expansión de queries en Word. O que hay información. Esto está disponible con el código abierto en lead hat. Fíjate en Java. Después, si ustedes bajan el sistema de Word2Vex. Y lo corren con estos parámetros. Van a obtener archivos de vectores de tamaño 5. ¿Sí? Entonces aquí les doy un pequeño ejemplo. Para la palabra perro y gato. Quiere decir que los vectores son bastante parecidos. ¿Sí? Mientras que para un verbo, abandon, también. Y estas son, sobre vectores de sobre 160.000 documentos, las palabras más parecidas, con modestancia vectorial, a la palabra perro. Miren, perrito, tipo de perro, perrito. La pregunta, una pregunta específica que había era, ¿cómo usamos estos vectores como fichos? ¿Sí? Cada uno de estos, en mi entrada, va a ser una ficha distinta. Por supuesto. El sistema de aprendizaje, de alguna manera, tiene que poderse utilizar el hecho de que una palabra se necesita cinco fichos. ¿Sí? Esto es más fácil usando redes neuronales, que en realidad Word2Beck está basado en redes neuronales. Pero es posible que este tipo de hiperplanos, donde dividen mascotas de verbos, puedan ser atrevidos por otros sistemas de aprendizaje. ¿Y ahí cuál se viene? ¿Cómo? ¿Cuál se viene? Esta coordenada, esta coordenada, esta coordenada, la salud. ¿Qué? ¿Qué? Nada, pues, es una representación de una palabra en un vector de cinco números del punto flotante, de forma tal que estos números del punto flotante tienen una relación vectorial con cierta relación de semántica que sale de su coocurrencia en texto. Es lo que se llama una representación distribuida de palabras. Esa representación se obtiene, se votando este programa, sobre un conjunto de datos. Este, 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 uno lo baja con el ejemplo de Word2Beck, son creo que las primeras... primeros mil caracteres del archivo pequeño que se puede usar para entrenar, en cambio este otro, digamos, esto demora dos minutos, entrenar mientras que esto demora... ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes que yo puedo tener nueve coordenadas para reciclarlo? Claro. 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 Esto de acá se llevan doscientas coordenadas, mientras que para este ejemplo no le dije que había cinco coordenadas. El tamaño del vector es parte del parámetro. ¿Y si no lo hicieron, no lo suenan? No. ¿No puedo dar el modelo? No, estos son modelos opacos. Pero eso es muy común en más en aprendizaje automático, tener modelos opacos. La pregunta es si hay un tamaño preferente de columnas para representar una palabra. Word2Bait es bastante nuevo, creo que ese tipo de preguntas todavía no han sido exploradas mucho. En general, para lo que yo he visto y que viene de ejemplos, son alrededor de 100, 200 columnas. Definitivamente, a tamaño 5, si yo le pedía que me diera palabras similares como en este ejemplo, los resultados eran muy malos. Ahí te das cuenta que realmente no estaba hablando difícil de información. ¿Una otra pregunta? ¿Cuál es el resultado para hacer un subjetivo de alguna instancia en las programas de todo la historia de tecnología? Sí. Después me voy a pasarlo... Bueno, si vas al sitio de Word2Bait, ahí están los papers. Y lo que muestran es que aparte de eso, tienen una relación geométrica. Hacen cosas del estilo... Un rey menos masculino te queda un vector parecido a reina. Sí es bastante increíble. O sea, cosas como Word2Bait son el estado del arte de aprendizaje automático, pero es un tipo de cosas que no han sido paralelizadas. O sea, las podemos usar, pero justo va a correr en una máquina para obtener esos vectores, y después podemos usar los vectores y esos en un sistema distribuido. Bien, algo que dice que es otra forma de representar árboles es generar el unificador de un árbol. Si uno tiene un árbol particular, que en este caso es un árbol de RDF, que representa la formación sobre una persona. Así que, por ejemplo, tenemos aquí... Y acá tenemos que... Hasta ahora sabemos que las personas tienen nombres y pueden tener hasta 10 parientes. Y de repente vemos un nuevo caso de entrenamiento, en el cual tiene 11 parientes, y tiene una edad. Entonces, este, lo que he dicho acá es un unificador, o sea, es como un plano de todos los árboles posibles que hemos encontrado en el entrenamiento. Entonces, ahora sabemos que la persona tiene hasta 11 parientes, y tiene una edad, y tiene un hombre. Entonces, corremos esto sobre todos los árboles que tenemos en entrenamiento, y después podemos numerar todas las hojas de este árbol de unificado, y esto nos sería un vector plano. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos 11 parientes, el pariente número 5 va a ser siempre el mismo en dos árboles. Va a tener un montón de valores vacíos, porque una persona que tiene dos parientes va a tener los otros nueve vacíos. En mi tesis, el sistema de aprendizaje que estaba utilizando, era un vector estocástico usando algoritmos genéticos, y hice esto como una contrapartida usando algoritmos planos, para mostrar que estos algoritmos planos funcionaban peores usando algoritmos genéticos. Bien, vamos entonces ahora con el teorema de Barbe. El teorema de Barbe, es fácil de acordárselo, uno piensa que, ¿cuál es la probabilidad de que sucedan A y B? ¿Sí? Bueno, es la probabilidad de que suceda B, y ahora que yo sé que B está sucediendo, la probabilidad de que suceda A, dado que yo no sé que B sucede. Pero eso también es lo mismo que la probabilidad de que suceda A y que suceda B, sabiendo que A sucedió. Entonces, estos dos números son iguales a la probabilidad de que A y B sucedan juntos. Entonces, nos olvidamos de A y B, que es igual, y despejamos. Entonces, nos queda que la probabilidad de A, dado B, es igual a la probabilidad de B, dado A, por la probabilidad de A, dividido por la probabilidad de B. En aprendizaje automático, nos interesan casos muy particulares de A y B, en el cual A que teníamos antes es la clase objetiva, porque estamos tratando de dilucidar. Y B es el vector de chistes, es la información que sabemos con los datos. Otra forma de acordarse de esta fórmula, es decir, bueno, yo quiero saber qué tan probable es que una función objetivo particular suceda. Bien, si estos datos que estoy viendo, es muy probable que ocurran con esta función objetivo, si la probabilidad de S, dado, la función Y es alta, entonces, si esto sube, este número tiene que subir. Es decir, es como, tengo estos datos, estoy viendo estos datos, pero en general cuando esta función objetivo ocurre, estos datos ocurren. Y el hecho que estoy viendo estos datos significa que esto sube con esto. Lo otro es, si la función objetivo es común, bueno, por supuesto que también va a ser común en algún momento dado. Y por otro lado, si los datos son muy comunes, entonces, no puedo creer que realmente está sucediendo la función objetivo, porque estos datos pueden estar ocurriendo simplemente al azar. Por lo tanto, la probabilidad de los datos, divide. Con esta ecuación, podemos hacer dos tipos de estimadores. Uno es el estimador MAP, que es la posterior estimator, en el cual decimos, bueno, tengo todos los posibles valores de la función objetivo. Para todos estos valores objetivos, la probabilidad de los datos es la misma, porque los estoy viendo. O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, si mi auto está mojado, o si esté mojado o si no esté mojado, y veo por la ventana que está lloviendo, la probabilidad de que esté lloviendo no cambia, porque es la misma para que esté mojado o si no esté mojado. Entonces uno puede mirar la probabilidad de los datos y quedarse con la maximización sobre todos los valores de la función objetiva de la probabilidad de la función objetiva dado a los datos. y la probabilidad de que la función objetiva. Y la probabilidad de que la función objetiva. Digo, que esté aclaro que está al revivio. Y otro estimador que también se utiliza, es el escribidor de maximum likelihood, que es simplemente la probabilidad de los datos dados a la función. Este es, esta probabilidad que se llama el prior. Para ver la importancia del prior, tengo un pequeño ejemplo que sale del libro. Ejemplo, tenemos una máquina que te da un resultado que dice si tenés cáncer o no tenés cáncer. Nuestra máquina no tenga un resultado positivo o negativo. Lo que nosotros sabemos es que en general la gente no tiene cáncer. O sea, la probabilidad de que tengas cáncer es 0.008. La mayor parte del tiempo la gente no tiene. Y después sabemos que la máquina es bastante bastante precisa, ¿sí? O sea, la probabilidad de que tengas cáncer y el test de dé positivo es del 98%. Y que dé positivo, entonces, cuando no tenés cáncer es del 3%. La pregunta es, ¿el test de dé positivo? ¿Tenés cáncer o no? Lo más interesante es, bueno, entonces acá estamos en el problema de Valtz, ¿sí? Tenemos las dos hipótesis. ¿Tenés cáncer porque no tenés cáncer positivo o no tenés cáncer porque no tenés cáncer porque no tenés cáncer. ¿Sí? Lo que nos queda es que en realidad todavía la probabilidad de que no tenés cáncer es altísima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el prior de no tener cáncer es muy alto. De cualquier forma, en inferencia vaticiana esto no es decir que no tenés cáncer, es un elemento más que se usa para diagnóstico. Entonces, lo que se está diciendo es que con este V-T solo no podés decir que la persona tiene cáncer, hay que hacer otro V-T más. Pero, este, de ahí sale la importancia de, digamos, un estimador MAP versus un estimador de maximum likelihood es muchísimo más útil, pero muchas veces uno tampoco tiene buenos prioros. para tener buenos prioros hay que tener un muy buen empleo de la distribución. O sea, que uno solamente tiene una idea acabada de cómo aparecen las cosas en la naturaleza. En mi caso, en trabajos que yo he hecho, por ahí te cae una persona con datos que solo tiene datos positivos. ¿Sí? Porque cuando dicen bueno, queremos emprender algo, muchas veces la gente piensa en, bueno, acá tenemos un montón de ejemplos de lo que yo quiero aprender. Si uno no tiene casos positivos, si otro no tiene casos positivos, tiene que armar casos negativos. Y ahí, tiene playos artificiales y termina con un estimador de maximum likelihood que es un estimador pobre. Por eso lo que hablamos es de que es importante un buen sampleo de la distribución real. Bien. La anterior es un teorema de Bayes que aplica a cualquier tipo de distribución. El algoritmo de la ICA para aprendizaje automático hace una asunción particular que es que las features son independientes. ¿Sí? O sea, el estimador de la ICA nos toma todas estas features y se queda con el productorial porque estas son independientes y que podemos multiplicarlos por sí mismos. Y estimamos estas probabilidades a partir de conteos. Y, bueno, esto es una multiplicación larga de números muy chiquitos que no se calcula en espacio logarítmico para evitar un underflow. Una de las cosas más fascinantes del algoritmo este es que las palabras son claramente no intercambientes. Uno sabe cómo dice una palabra nomás los sustantivos en castellano siempre tiene un artículo adelante y cosas por el estilo. Pero el naive suelda bastante bien para palabras justamente y es uno de los algoritmos centrales para sistemas anti-spam. Lo otro que tiene lindo el algoritmo es que es muy fácil de implementar a uno mismo. No hace falta. Bueno, imagen en la línea de la materia puede ir viendo que esto se debe para poder paralizar muy fácil porque uno toma los datos los manda un montón de nodos y empieza a alucinar todas estas fronteras. Para un ejemplo con el cual pueden funerar tengo un proyecto en GitHub que se llama Pure Classics y tiene una demo en línea en general si abre la página esta con la demo les recomiendo usar Chrome y tomárselo con calma porque va a bajar 25 MB de JavaScript y lo va a compilar y lo va a ejecutar. Lo que hace es toma un url como este y se da probabilidades de que son de alguna de 15K entonces por ejemplo para este url sobre el de autopart.com se dice que es shopping con esta probabilidad o reacciona lo mismo. Y esto el clasificador usa en I-Base sobre program letras o sea frecuencias de cuatro letras para este url usa esta frecuencia una pequeña ventanita sobre el string y cada uno de estos es un dicho distinto. Esto está programado en JavaScript usando una librería que se llama Aparapulto y que es parte de Natural Node que es una librería para aprendizaje automático sin control language processing en Shopify Bien, nos da una pregunta ¿Por qué la ventana va a agarrar el dominio La pregunta era por qué no usaba los dominios. Los dominios los estoy usando, pero es una feature más. Es una feature muy común, así que supuestamente esperaría que tenga una señal. Los datos para entrenar esto salen de un sitio web que se llama Open Directory Projects, dmod.org. Ustedes van a este sitio y pueden bajar un archivo bien comprimido, que es esta tinta. Tiene categorías principales, subcategorías y URLs. Nada. Tiene 4 millones de URLs. Tienen 550 categorías y 15 categorías principales. Si ustedes bajan el repositorio que está en GitHub, tienen dos archivos. Uno que tiene las features y otro que tiene el clasificador. Pueden ver este tipo de cosas. En la categoría ART, por ejemplo, está este 4gram IME. Aparece 37 veces. Para la categoría negocios aparece 15. Y este otro BRT, aparece 155 para ART. Y 50 para negocios. La parte principal para hacer que el IME funcione, y lamentablemente es una de las grandes diferencias entre distintas librerías de aprendizaje automático, es lo que se llama Music. Uno tiene datos de entrenamiento y está observando eventos. Pero hay muchísimos eventos que uno no ve. Y uno no los ve simplemente porque la cantidad de datos que tiene no es suficientemente grande. Entonces, uno tiene una cierta probabilidad asociada con las cosas que vio. Tiene que sacarle masa de probabilidad a las cosas que vio y dársela a dejarlas resguardadas, digamos, de lado, para las cosas que no vio. Tiene que estimar lo que uno no sabe. Entonces, el caso más claro acá es, ¿qué hacer si un feature nunca aparece con un valor particular de la clase objetivo? En el caso anterior, digamos, por ejemplo, que uno nunca vio un .org que sea de negocios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que realmente no hay ningún .org que sea de negocios? ¿O quiere decir que nuestro sample era demasiado pequeño? Bueno, esa pregunta es lo que se llaman técnicas de smoothing. El smoothing para Nightbase es fundamental porque si tienes smoothing te quedan cero. Y si tienes una multiplicación, así que te va a quedar todo cero. Hay tres opciones muy sencillas y el Paper Culturing significa que ninguna de estas tres funciona bien. Pero estas son las que usa todo el mundo. La primera es que uno empieza todo con uno, o sea, le suma uno a todos. Estas freas tienen el mismo problema, es que por más que suene a que uno le suma uno a todos, no es mucho. Si lo tenías al 155 y 50, en los ejemplos anteriores, uno termina quitándole masa de probabilidad a las cosas que vio en la cantidad abusiva. O sea, estos hacen que lo que uno vio y conoce tenga mucho menos valor que lo que uno está estimando que no vio. El otro que es el expected likelihood de cimento, es agregarle 0.5 a todos los contextos. Este es un poco menos agresivo que este. Y el último, se llama agregarle en éxito. Uno le agrega un número muy muy chiquito a todos. Curiosamente, en el paper, en las simulaciones modificarlo, él le funciona mejor que a Time. Pero... Y bueno, la semana que viene vamos a ver el paper seducturing. Lo que hace es usar conteos de frecuencias de frecuencias. Dice, bueno, ¿cuántas veces aparece algo una vez? ¿Cuántas veces aparece algo una vez? ¿Cuántos eventos hay que aparecen de una sola vez? ¿Cuántos eventos hay que aparecen dos veces? Después asume que estos eventos tienen una distribución binomial y de ahí puede empezar a estimar la probabilidad de los eventos cero. Sin embargo, simplemente estimar la probabilidad de las cosas que son obvios todavía no es suficiente para hacer el smoothing. Porque hay que reajustar los cuoteos y dejar esos números aparte y después decidir cómo uno los va a distribuir a las nuevas cosas que no vio. Y para eso, en general, se utiliza también la estructura de los fichos y otras cosas. Yo creo que McHouse no tiene smoothing y smoothing. Una pregunta interesante sería ¿Qué pasa cuando uno tiene un gran volumen de datos que quiera hacer smoothing? Esto podría ser una pregunta interesante para un alumno de 100 por grados que quiera tirar. Nos pide borrar las firmifes, ¿eh? Vamos a ver ahora los árboles de deslizamiento Muchos algoritmos de clasificación de aprendizaje automático no tienen ninguna interpretación probabilística propiamente dita son simplemente un algoritmo es un programa que anda y el programa se induce a partir de los datos por un lado son medio medio feos de estudiar porque matemáticamente no tienen buenas propiedades pero muchos de ellos aparte son lindos de ver los resultados y no pueden entenderlos este Este es un árbol de decisión CARB sobre los datos de la paciente que sobrevivió del titán El árbol es binario una pieza ¿Era la persona de efecto masculino? No es en las cánceres que sobrevivió O sea, hay una probabilidad de 73% de esa persona sobrevivió y esto cuenta solamente 36% de todos los datos de toda la gente que viene al titán y solamente 33% sobrevivió y el otro 27% no si la persona era de sexo masculino la pregunta es ¿era de más de 9.5 años de edad? ¿sí? ¿sí? si la respuesta es ¿cómo? si la respuesta es sí o sea, si la persona no era un niño murió murió con el 17% acá hay el 71% de los datos y solo el 17% sobrevivió o sea, la mayor parte murió si era un niño acá la pregunta es si tenía más de padres o hermanos más de 2.5% ¿sí? si tenía más o sea, si era un niño ahí lo tenía que poner en el bote jajajaja jajaja y en este caso sobrevivió con probabilidad de este 89% pero esto son muy pocos datos fíjense solo el 2% si no hay otro 2% y eh es y Gracias. Bueno, la pregunta es cómo podemos hacer para inserir este tipo de árboles a partir de los datos. La idea es tomar nuestros datos, tomar nuestros features y buscar un feature que te parta los datos de una manera que sea buena. Y donde la bondad está definida a partir de las métricas estadísticas. Entonces lo que nosotros, hay dos medidas que son utilizadas en distintos algoritmos. Una es la impuridad de Gini y la otra es ganancia de información o pulver, back, the brain. La impuridad de Gini es una medida de que también se parte del conjunto de datos utilizando una feature. Y la idea es ver qué también sería categorizado en un elemento azar. Se recategorizan todos los elementos usando la distribución de probabilidades inducidas por esa categoría. Entonces uno le ha que partir las cosas de forma tal que me quede un conjunto donde son todos de una clase y otro que son todos de la otra clase. En este caso, si yo miro el conjunto y son todos de una clase y los recategorizo usando esa distribución de probabilidades, me van a quedar bien. Esta es la idea de la impuridad de Gini. Uno considera que hay m categorías, la partición tiene f y elementos en cada categoría. Y te queda, me parece que está sumiendo una distribución binomial seguramente, uno menos la suma de los cuadrados de cada categoría. El sistema de árbol de Scarf se necesita la impuridad de Gini. Mientras que ID3 y C4-5 usan Information Gain. Information Gain es como la inversa de la entrofía y tiene varios anónimos. Yo la conozco más como la Coolback Labeler Divergence. Y esa función en sí es muy muy útil para hacer aprendizaje de datos. La idea es que también puedo explicar una nueva distribución de probabilidades que sabemos una dada. o te da una idea de que las dos distribuciones de probabilidades son las mismas. Por ejemplo, nosotros tenemos cross-validation, tomamos un fault y otro fault. Podemos calcular la Coolback Lever Divergence y eso te da una idea de que tan homogéneas son nuestros datos. Se mide para dos distribuciones de probabilidades como para la probabilidad de cada evento, desde una, el ratio entre las dos probabilidades, tomamos el logaritmo. Y el hecho de que esta está afuera hace que no sea simétrica. No es realmente una distancia, porque la distancia de PQ no es la misma que Q a P. Y usando la nomenclatura de imporidad de Gini, la Cool Lever o la información es SI con el logaritmo en base 2 de SI. Y de 3, 4, 5, busan X. Estos son algoritmos para decidir qué forma de partir el árbol son mejores. Y ahora vamos a ver el algoritmo en sí y vamos a ver dónde entran. O sea, una categoría de todos los datos, ¿qué te gustaría de uno de los atributos de PQ o A? O sea, esto te parte y, digamos, pues partir el, el, los datos y entonces en uno de los, de los subconjuntos calculas este número. Y esto es simplemente los conteos de cuántas veces aparece cada categoría dentro de ese subconjunto. Por ejemplo, si tenés cinco categorías y solo dos aparecen, las otras van a ser cero acá y te va a quedar una, una information gain que es más alto, pero tenés un menos acá. Y information gain se trata de maximizar. O sea, la idea, el nombre de information gain es bastante atractivo porque es la idea, si hago esta pregunta, ¿gasta información o no? ¿Sí? Entonces, uno se explica todas las preguntas que puede hacer y te queda con la pregunta que más datos le da, que le informa más respecto del paso siguiente. Este es el más fácil de entender conceptualmente el ID3. La columna recortivo recibe una cantidad de ejemplos, la clase objetivo y feature. ¿Sí? No te da un nodo, se fija, si ya todos los ejemplos son de la misma clase, la devuelve. Y si no, se fija que feature clasifica mejor los ejemplos. Y ahí donde dice mejor, se usa la information gain. Después para esa feature, se fija para cada valor posible, para cada valor posible de esa feature, hace un subárbol. Y este subárbol, si todos son de la misma clase, simplemente es un árbol vacío. O, digo, no hay ningún tipo de ejemplo en esto que da un árbol vacío, que use el valor objetivo más común. O sea, ahí tienen, como que he dicho, un braio, ¿sí? Llego en un momento a un lugar donde nunca observé este camino en el árbol, uso la clase más común en mi entrenamiento, en conjunto de entrenamiento. Si no, recursos. ¿Sí? Pero ahora tengo menos features. Y me quedo solo con los ejemplos que quedan a este nivel. Sí. Qué complicado. ¿Hay algún tipo de egoísmo o algo similar para decir, cuál es la cantidad más recomendada para grupar correctamente? ¿Y los datos? Claro, esto sería clúster, que lo vamos a ver más adelante. Sí. La estimación de cantidad de números de clúster, se usa canopy clústeres, que es una técnica que está implementada en Microsoft, en la cual se usa governlating clústeres, y de ahí te queda una idea de cuántos clústeres te hacen falta. ¿Cuántos features para definir los clústeres? Eso lo vamos a ver en Feature Engineering, que es la parte más de hacer Feature Selection. Pero está todo relacionado con esto también, porque para hacer, por ejemplo, Feature Selection, se fija cuánta información, Information Gain te da cada feature. Entonces, si la feature es puro ruido, no se correlaciona para nada con la distancia objetiva, uno puede decir, bueno, vamos a tratar de tirarla y ver si eso mejora. ¿Por qué estamos viendo árboles de decisión para aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos? Porque hace relativamente poco, comparado con, digamos, árboles de decisión, tiene una larga, larga historia en aprendizaje automático, hace relativamente poco parecido a lo mismo que se llama bosques aleatorios, cuando fuera. La idea es que, en vez de entrenar un árbol, uno toma un conjunto aleatorio de los datos y entrena una gran cantidad de árboles. Y estos árboles, uno los poda de manera agresiva. Y después, uno clasifica tomando, ejecutando todos estos árboles a la vez, y quedándose con la clase que más árboles prende. Y, curiosamente, eso anda muy bien. Me imagino que debe haber mucha gente haciendo investigaciones de por qué anda muy bien, pero porque es muy curioso que ande. Lo bueno, entonces, es que uno eso lo puede distribuir. Uno puede aprender todos esos árboles en distintos nodos, en un placer, y quedarse con todos esos árboles al final, inclusive es poder dar predicciones distribuidas también. ¿Es un corto o lo más? ¿Es un corto o lo más? No es particularmente eficiente, pero son árboles muy chiquitos. Hay algoritmos que son muy caros a la hora de predecir. Por ejemplo, ¿qué nears neighbors? Tenés que hacer una búsqueda sobre todos tus casos de entrenamiento de qué nodos son más cercanos a la instancia que tenés. Esto requiere un indexamiento muy fino del espacio. Inclusive con un buen indexamiento todavía tenés que terminar haciendo un filtrado desde las últimas instancias para ver cuáles son realmente las que están más cerca. Les voy a dar, para que bajen, un archivo de datos del Centro de Estados Unidos del año 94, que es un tema clásico de la presidencia automática, para tratar de predecir si la persona gana más de 50.000 dólares o menos de 50.000 dólares al año en sueldo, en dólares de 1994. Y tiene unas 20, una docena más o menos de tichos. Las tichos tienen esta cinta, por ejemplo, la edad, qué clase de trabajo tienen, si es hombre o mujer, la educación, el estado civil, cosas por el estilo. Estas son como 200.000 instantes. O sea, es bastante tarde. Tiene un sistema de aprehensión automático para una sola máquina, que se llama Weka, que es el guionizado en Java. Y está disponible inclusive en sistemas basados en Debian, no hace apt-game install Weka, y lo tiene como línea de comando. Entonces, se refiere en archivo el punto ART con los datos. J48 es un sistema de aprehensión de árboles, que es metiendo su Weka de C4-5. Aquí lo que yo estoy variando en estas tres ejecuciones es un coeficiente de podado del árbol. O sea, fíjense que el algoritmo que construyen estos árboles es un algoritmo platón, un algoritmo griezo. Por más de que una es la mejor decisión en un momento hacer un split de los datos por un artículo, eso no quiere decir que realmente tú vas a generalizar bien. Entonces, en la primera parte, los algoritmos de árboles de decisión, una vez que construyen el árbol entero, utilizan, por ejemplo, un conjunto de datos que no han sido vistos para podar el árbol. Bueno, estos nodos acá los están memorizando el conjunto de entrenamiento. Entonces, no nos conviene hacer una discusión y ahí vamos a quedarnos con una clase más genérica. Con este ecosistema entonces controlamos el nivel de podar. Fíjense que a 0.25 nos queda un árbol con 710 nodos, pero a 0.5 nos queda un árbol con 2.295 nodos. Y a 0.1 nos queda un árbol con 270 nodos. Por supuesto, el porcentaje de instancias correctamente identificadas usando cross-validation sufre. O sea, fíjense que este árbol, por más de que uno piensa, bueno, el mismo modelo más informado es más grande, en realidad trabaja peor. Este otro es más chiquito y trabaja comparativamente con el otro 0.25. 0.25 es el valor por default que tiene hueca. Bueno, y acá en estos tres ejemplos funciona mejor, pero estos números son muy cercanos, pero probablemente que no sean estatísticamente significantes. Entonces, haciendo estas podas grandes, uno queda árboles distintos y con esto se da random forest. ¿Alguna pregunta? ¿El hueca? ¿El hueca también tiene random forest implementables? No, este termo es un solo árbol. Hueca también tiene random forest implementables. Si quieren empezar a jugar un poco con el estremismo mágico, hueca de línea de comando es bastante simpático, como pueden también ver SkyLearn para Python, sobre todo con lo que le llaman los de IPython notebooks, son bastante simpáticos para hacer experimentos y cosas así. Pero todo esto es una sola máquina, una sola CPU. Por ahí este tipo de cosas después pueden ser más fáciles de verlas después con el... Vamos a ver, a ver. No recuerdo. Esto es todo lo que tenemos. Bien. ¿Se acuerdan que la última clase que hemos visto? Habíamos visto el tema del bias versus diversity store. Y acá, ¿en qué parámetro, por ejemplo, controla esto? ¿Sí? Controla, digamos, cuánto uno entiende los datos que tiene versus cuánto uno puede llegar a generalizar. Distrito algoritmos en distintos parámetros. Algunos algoritmos, directamente, no hay forma de controlar esto. En el caso de Naivey, la forma de controlar el bias, el bias, sería otra parte de los mucs y de los prior. Un algoritmo, por ejemplo, que el uso prior, digamos, el maximum likelihood meter, va a creer los datos, los eventos que vio demasiado. No. En ese sentido, digamos, esto va a dar un bias bastante fuerte. Eso sería todo el rol y los duele el lunes. Pero no. Y el lunes que viene vamos a ver el goodturing smoothing y empezar con logistic regression y es posible que debemos haber support vector machine.